¿Las acciones que se verifican en los hospitales públicos de la provincia podrían trasladarse a lo que sería una gestión municipal en la capital? Lo importante en la gestión de salud de los últimos años es que hemos hecho un diagnóstico correcto, hemos planificado con tiempo, hemos conseguido los recursos y se han ejecutado con forma transparente y efectiva, dando respuesta a la población. Creemos que ese esquema diagnóstico, planificación estratégica, acceso a recursos extraordinarios en un plan de equipo de gobierno y la posibilidad de implementarlo con forma transparente y con alta calidad de gestión, se puede aplicar también al gobierno municipal. Candidato, secretario de gobierno municipal y candidato a la intendencia, hacía referencia que usted no se hace cargo de algunas cosas de los hospitales, hoy estamos acá en este segundo piso y usted menciona términos como hacerse cargo y dar respuesta, ¿qué reflexión le cabe a esto? Yo he dicho que no voy a hacer campaña sucia, lo que sí quiero hacerles claro que a lo largo de estos 12 años me he hecho cargo de la salud de los tucumanos, hemos dado respuesta y lo que yo digo es que el municipio no se ha hecho cargo del tema del tránsito, no se hace cargo del tema de la seguridad, no se hace cargo del tema del bacheo, dice que el tema de agua y cloacas es una responsabilidad de la SAT, que el tema de la seguridad es una seguridad de la policía. Yo voy a ser un intendente que así como en salud me hice cargo, me voy a hacer cargo de los problemas de la ciudad. Gracias.